Música Tomo y obligo, mándese un trago Que hoy necesito al recuerdo matar Sin un amigo, lejos del pago Quiero en su pecho mi pena volcar Beba conmigo y si se empaña De vez en cuando mi voz al cantar No es que la llore porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaran, esa pampa te diría De qué modo la quería y con qué fiebre la adoré Cuántas veces de rodillas Tembloroso yo me he hinchado A su árbol deshojado Donde un día la besé Y hoy al verla envilecida A otros brazos entregada Fue pa' mí una apuñalada Y de celos me cegué Y le juro todavía No consigo convencerme Cómo pude contenerme Y ahí nomás no la maté Tomo y obligo, mándese un trago De las mujeres mejor ni que hablar Todas amigo, da muy mal pago Y hoy mi experiencia lo puede afirmar Sigo un consejo, no se enamore Y si una vuelta le toca O si cae Eres da canejo Sufra y no llore Si un hombre macho No debe llorar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.